¿Cómo te va Nico? Muy buenos días. Así es, vamos a revisar información policial y los dejo con imagen en directo del trabajo que está realizando personal de la OCAR y el OSN de Carabineros aquí en medio del Parque Los Reyes. Por lo que es un presunto homicidio ocurrido a eso de las 2 de la mañana. Todo, según la información bastante preliminar que se pudo entrar, la policía es que una pareja estaba caminando, disfrutando la noche aquí al interior del parque y se percatan que en los pies de uno de los árboles había un nuevo cuerpo y de inmediato se dirigen a él para ver su estado de salud y se pueden percatar que tenía bajos signos vitales y que además tenía múltiples heridas, por lo que de inmediato dan aviso tanto a carabineros como a personal de emergencia y es a Samu quien confirma su fallecimiento en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En ese preciso momento también se pudo verificar que todas estas heridas que le habrían propinado a esta persona eran cortocunzantes, serían entre 5 a 6 apuñaladas a las que recibió esta persona y todo indica que sería un homicidio ya que no se encontró el arma que se habría utilizado para cometer este delito, por lo que se presume que una persona lo ataca y después escapa del lugar sin dejar rastro alguno. Y es esta pareja quien da aviso a carabineros para comenzar en ese momento todas las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer esta situación y hasta el momento son dos las hipótesis que se están barajando por parte de la persona policial. Una de ellas, un asalto, ya que esta persona se mantiene sin poder ser identificada ya que no tenía ningún tipo de documentos y también se le habían robado algunas de sus pertenencias, por lo que se presume que se pudo tratar de un robo con homicidio y otra de las teorías que están manejando en estos momentos carabineros es que sería una riña, una pelea entre estas personas que hasta que finalmente uno de ellos saca esta arma cortocunzante y le propina múltiples puñaladas a la víctima quien finalmente falleció en el lugar. Carabineros ha hablado respecto a lo ocurrido, pasemos a revisar parte de su testimonio. Dos personas que transitaban por Parque Los Reyes se percatan de una persona que estaba lesionada, tendían el piso, dan aviso a carabineros, una vez que carabineros llegan al lugar se percata de que esta persona estaba fallecida solicitando personal de ambulancia quienes constatan finalmente la muerte. Hasta el momento y de forma preliminar podríamos decir que hay participación de terceros. El oxiso hasta el momento no ha sido identificado, se mantiene en calidad de ENN, solo se sabe que sería de nacionalidad extranjera y la policía está realizando todas las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer esta situación. Y lo que ha complicado todos los trabajos por personales de carabineros es que como esta situación ocurre en medio del Parque Bustamante, para que se haga una idea, llegando a la altura de calle Brasil, al interior del parque no hay ningún tipo de cámara de vigilancia, por lo que hace algunos minutos personal del OS9 estuvo haciendo todo un recorrido tratando de encontrar cualquier indicio como el tipo de arma que se utilizó para cometer este delito o también alguna de las cámaras de vigilancia de alguna casa que hayan registrado alguna persona que estuviera transitando a una hora bastante similar en donde ocurre toda esta situación y que pueda estar vinculada a este caso. De momento continúan todos los trabajos por parte de la policía especializada con el fin de esclarecer esta situación y dar con el paradero de él o los posibles autores de este homicidio ocurrido aquí en el centro de Santiago, Nico. Perfecto, Francisco. Vamos a estar muy atentos a esta y otras noticias del ámbito policial. Muchísimas gracias por este reporte. Muy buenos días. Que te vaya muy bien.